Una aventura de aprendizaje continuo. Conferencias y congresos. Expertos internacionales. Viajes que cambiarán tu vida. Nuevas tecnologías. Espacios de diálogo y debate. El Gabinete de Comunicación y Educación es un grupo especializado en la investigación y divulgación científica. Creado en 1993, pertenece al Departamento de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. El Gabinete nace con el objetivo de potenciar la investigación y la formación en un campo de confluencia entre dos disciplinas, la comunicación y la educación. Dirigido por el Catedrático José Manuel Pérez Tornero, ha sido reconocido por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación de la Generalitat de Cataluña como grupo de investigación consolidado por su trayectoria, proyección y desarrollo. El Gabinete de Comunicación y Educación realiza proyectos, seminarios, cursos y materiales didácticos, iniciativas sobre televisión educativa, e-learning, alfabetización digital, tecnologías educativas, periodismo de viajes, comunicación y cooperación, así como otros temas del ámbito educomunicativo. Para conocer un poco más el Gabinete, veamos algunos de sus proyectos. El Gabinete organiza conferencias, charlas, debates y coloquios con expertos y profesionales en distintas disciplinas de la comunicación y la educación. La expedición Tainakan es aventura, es cooperación, es aprendizaje, es un trabajo. Es comunicación, es soñar, es vivir. Estudiantes de diferentes universidades y disciplinas son seleccionados y se organizan en equipos de prensa, radio, televisión y fotografía. Se trata de una iniciativa de periodismo de viajes destinada a fomentar el interés de la comunidad universitaria por la cultura y las costumbres latinoamericanas. Un viaje que recorre cada verano un país de América Latina, estudiando las particularidades del panorama cultural y mediático de cada uno de ellos. El Gabinete participa y organiza congresos nacionales e internacionales. Roma en Italia, Sevilla y Madrid en España, San José en Costa Rica, Santo Domingo en República Dominicana, Monterrey y México de EFE en México, Ciudad de Panamá, Riad en Arabia Saudí, Antigua en Guatemala, Sao Paulo en Brasil o Santiago de Chile son algunos de los enclaves donde el Gabinete ha participado en proyectos de diferente naturaleza. El Gabinete participa y organiza congresos nacionales y internacionales y internacionales y internacionales y internacionales y internacionales. El Gabinete de Comunicación y Educación, junto con el apoyo del despacho de la Primera Dama, Zunglode, Elitla y las universidades dominicanas, organizan las ciberolimpiadas en República Dominicana. En el marco del proyecto, jóvenes dominicanos crean sus propios cibermedios que son evaluados por un jurado de académicos y profesionales en activo. El Máster Internacional de Comunicación y Educación, organizado por el Gabinete de Comunicación y Educación y Barcelona Activa, desarrollan conjuntamente un proyecto de alfabetización digital dirigido a la población de Barcelona. Se trata de Cibernarium, un espacio para iniciarte en las nuevas tecnologías, estar al día de las últimas soluciones tecnológicas y aprovechar las herramientas de Internet para mejorar tu perfil profesional. El libro blanco sobre la televisión educativa y cultural en Iberoamérica es un balance provisional y parcial del camino recorrido en las últimas décadas por las televisiones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, España, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Describe el origen, contexto y estado actual de las televisiones educativas y culturales en 10 países iberoamericanos. El Manual para el Personal de Telecentros de la UNESCO es un proyecto de investigación destinado al fortalecimiento de los telecentros de la región centroamericana. Nordicom ha presentado un libro que trata sobre la retórica de Internet y sus implicaciones potenciales en la esfera política con respecto a los jóvenes. Con el uso de vocablos como la e-generación o la generación messenger, el estudio analiza el potencial transformador de las TIC. La investigación Study and Assessment Criteria for Media Literacy Levels es un estudio focalizado en el análisis, reflexión y desarrollo de propuestas dentro del ámbito de la alfabetización digital. La investigación Promoting Digital Literacy trata de desarrollar el progreso entre quienes tienen acceso fácil a las TIC y crear las condiciones de un acceso efectivo a quienes están perjudicados por lo que se denomina brecha digital. El objetivo último es contribuir a la sociedad cohesionada y democrática donde los beneficios de la sociedad de la información pueden llegar a todos. La investigación Study on the Current Trends and Approaches on Media Literacy in Europe El estudio es un estudio realizado por tres instituciones educativas europeas con el objeto de identificar las tendencias en materia de alfabetización mediática en la Unión Europea de los XXV. Otro de los hitos del estudio ha sido reconocer el estado de la cuestión, así como elaborar un mapa de los diferentes actores que desarrollan acciones en Media Literacy en el ámbito europeo. Creo que estoy entrando en este mundo. Se ordena que todos los llamados moriscos, así hombres como mujeres con sus hijos, deben abandonar al Monacid. Mi nombre es Diego Aziz y con el favor de Alá quiero dejar constancia de los hechos que han acaecido este verano y que han transformado la serenidad de nuestras vidas. El Gabinete de Comunicación y Educación ha trabajado y compartido experiencias con expertos de todo el mundo en materia de educomunicación. El Gabinete de Comunicación Es un objetivo absolutamente prioritario. De qué manera las televisiones educativas y culturales iberoamericanas y las universidades crean una sinergia en cuanto a la producción de nuevos contenidos. Yo creo que el docente debe ser creativo y debe estar brindando su creatividad como escalón de apoyo a los estudiantes. La investigación es un eje neurálgico si queremos que la representación mediática progrese y tenga sentido social. Yo creo que el futuro es con la computación perversiva, que tiene que ver con los computadores de cualquier lugar, de cualquier momento, casi una extensión de la mente humana. Y por eso yo creo que es importante la educación en medios, porque te da la oportunidad de crear tu propia representación mediática. Tenemos mucho más que aprender de las comunidades locales y las comunidades locales tienen que aprender de nosotros. El Gabinete dirige el Máster Internacional de Comunicación y Educación en su modalidad presencial y online. El Máster abarca un programa teórico práctico que estudia diferentes campos vinculados con la comunicación y la educación. Incluye talleres prácticos y proyectos donde los alumnos se convierten en protagonistas. El Máster cuenta además con seminarios, congresos y actividades académicas de diferente tipología. Desde 1993 trabajando por la educomunicación, formando a los futuros profesionales, apoyando los avances en alfabetización mediática, promoviendo el uso de las nuevas tecnologías, trabajando para mí, para ti, para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.